¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. A estas alturas del partido ya no es un secreto para nadie que los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos decisivos en las democracias contemporáneas. Generalmente los grandes medios invocan la libertad de expresión, pero lo que realmente defienden son los intereses de las grandes multinacionales. Más que informar libremente, gran parte de la prensa internacional es usada tácticamente por las multinacionales para incidir en las decisiones del poder. No solo dentro de un determinado país, sino para influenciar en las decisiones políticas y económicas de los países más débiles. Y los latinoamericanos, por duro que parezca, no es precisamente un pueblo tan difícil de manipular. Más bien, todo lo contrario. No obstante, los medios de comunicación tradicionales han estado ocultando información y te han repetido mil veces varias mentiras tan gordas, pero tan gordas, que tú ya las percibes como verdad. No se dejen engañar por la prensa que ha venido preparando el camino durante las últimas semanas para que tú creas que la intervención militar o el derrocamiento de Maduro por la fuerza es lo que debes apoyar y aplaudir. Estados Unidos acaba de darle un ultimátum a Maduro tras semanas de silencio. ¿Pero por qué Estados Unidos vuelve a poner a Venezuela entre sus prioridades? Esto se llama geopolítica, damas y caballeros. Y el rey, Estados Unidos, se encuentra en jaque. Y como buen jugador, ha ideado una jugada para salir vencedor. Todos los países que apoyan el derrocamiento de Maduro son simples peones, aunque se crean reinas. Y cuando Estados Unidos logre su acometido, solo entonces se darán cuenta que son solo eso. Simples peones. Si abren un mapa mundi y localizan el estrecho de Hormuz, verán como alrededor de este punto estratégico se encuentran países como Irak, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. Aparte de ser países musulmanes, estos países tienen algo más en común. Petróleo. Son exportadores de petróleo. Y por aquí desfilan diariamente cientos de petroleros con banderas de países de medio mundo. Una gran parte de la importación de petróleo de Estados Unidos proviene de esta zona. ¿Qué fue lo que pasó hace poco? Estados Unidos intentó atacar a Irán, que es el país que justamente controla este paso estratégico. Pero Estados Unidos detectó dos problemas graves. Primero, uno de sus mayores aliados en el mundo sería atacado como represalia, Israel. Si Estados Unidos bombardea a Irán, lo más probable es que ellos se defiendan no solo atacando a los portaaviones de Estados Unidos que se encuentran ahí, sino que Irán también atacaría directamente a Israel con todo el poder que poseen. Y segundo, Estados Unidos sabe que de atacar a Irán, este cerraría el estrecho de Hormuz. Lo que significa que no saldría para ningún lado petróleo ni de Irak, ni de Arabia Saudita, ni de Emiratos Árabes Unidos, ni de Kuwait. De ninguno de los países petroleros de esta región. Lo que sería un caos no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Entonces, ¿qué necesita Estados Unidos? Exacto, asegurarse el petróleo en otro lado. En Venezuela. El petróleo que sale de Oriente Medio hacia Estados Unidos tarda unos 45 días en llegar a territorio estadounidense. Tiene que bordear África por el sur y subir hasta el Caribe. No es difícil darse cuenta mirando el mapa de la gran diferencia si se exporta el petróleo desde Venezuela. Y si es hermoso petróleo tan deseado por todos, por las características que posee, es explotado por las multinacionales de Estados Unidos, entonces estamos hablando que Estados Unidos tiene asegurado el oro negro por décadas. ¿Y Guaidó? ¿Quién se va a acordar de este señor cuando esto ocurra? Con el petróleo venezolano asegurado, Estados Unidos ya podría tranquilamente hacerle la guerra a Irán, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz no les afectaría a ellos, pero sí afectará a países como China, que por su posición geográfica, prefiere el petróleo de Oriente Medio. Y si Estados Unidos se apodera del petróleo venezolano arrebatándoselo al mismo tiempo a China, cierra el Estrecho de Ormuz, que es el paso de transporte de petróleo de Oriente Medio hacia China, en pocas palabras deja a China sin petróleo, a Irán debilitada y a Oriente Medio ardiendo otra vez. Con este escenario Trump está convencido de que Estados Unidos puede volver a ser grande de nuevo. Recordemos que en política y en los grandes negocios, el fin para ellos justifica a los medios. Venezuela es el peón rival de este nuevo capítulo de nuestra historia, que será pisoteada con el mismo cuento, ese cuento que te lo cuentan una y otra vez, y que por desgracia muchos de ustedes, que ya están grandes, aún siguen creyendo en las bondades del lobo. Adiós admito defeat after losing to President Trump in 2016, y banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaido is walking right now in Caracas, and I certainly think the news media would be calling it rightfully a coup. And let me just tell you, when it comes to what's happening on the ground there, I can tell you, I was there for a month earlier this year. The opposition has no popular support. Juan Guaido proved today once again that he will only ride in to power on the back of a U.S. tank. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015, sanctions which, according to a report that was released just last week by the Center for Economic and Policy Research, has led to the deaths of 40,000 Venezuelans and will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned. President Trump, if he truly cared about the Venezuelan people, and the American people for that matter, he would end this disastrous policy, he would end the sanctions and he would look into John Bolton's eyes, into Elliot Abrams' eyes and Mike Pompeo's eyes and say, you are fired. You are leading me down a disastrous path, another war for oil. Something the president said. You are passionate. He was celebrated by the American people when he said Iraq was a mistake and now he's willing to do it again. Esta periodista lo anticipaba. Juan Guaido no llegará al poder por la vía democrática, sino subido en un tanque de Estados Unidos junto a tropas estadounidenses. Lo que él no sabe es que cuando esto ocurra, Estados Unidos se olvidará de él. Tras varias semanas donde se creía que Maduro podría sentarse en gobernar y no en cómo repeler los ataques mediáticos de una posible intervención, desde Washington vuelven a contraatacar. Acaban de decir que el presidente venezolano tiene un corto plazo para abandonar el poder. Si no se quiere enfrentar a la justicia internacional, ya más sanciones, ya más bloqueos. ¿Se acuerdan de Bolton y Abrams? Pues ahora empieza a tomar protagonismo un nuevo integrante de este grupo amante de las democracias. Se trata del encargado de la Casa Blanca en América Latina, Mauricio Claibor Caron, quien asegura que ya es tiempo de que Washington y el Grupo de Lima ofrezcan una salida a Maduro en un tiempo definido. Y que si Maduro no se decide, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más. Dice don Mauricio. El argumento principal que se expone desde Washington es que en Venezuela hay una dictadura y muchos medios de todo el mundo tachan a Maduro de dictador. ¿Dictador? ¿Pero acaso ya se han olvidado cómo se comportaban hasta hace poco los verdaderos dictadores tales como Pinochet en Chile, Videl en Argentina, Franco en España o Stalin en Rusia? Vayan y pregunten a los que sufrieron esta época y les contarán cómo es vivir en un régimen dictatorial. ¿Se imaginan si en estos países en aquellas épocas personajes como Guaidó se hubiesen parado en la plaza central capitalina y se hubiesen autoproclamado presidente? ¿Ustedes creen que verdaderos dictadores como Pinochet o Stalin lo hubiesen dejado libre y hacer mítines, dejarlo salir del país a buscar apoyo internacional y volver a entrar como perro por su casa? Pues la verdad no hace falta que yo explique cuál hubiese sido su destino. Pero lo cierto es que en Venezuela, Guaidó, pese a estar violando la ley, se encuentra un libre, vivito y coleando. Está bien que desde Estados Unidos tengan todo el poderío mediático para contarnos estos cuentos, pues es parte del juego y de lo que ellos llaman libre expresión. Pero hay unas cosas que una persona con dos dedos de frente no se las puede creer. ¿Por qué estos políticos de distintos países que no comulgan con Maduro no piden elecciones en Arabia Saudita, por ejemplo? Pregunto yo. Y eso que en Arabia Saudita las mujeres tienen casi menos derechos que un perro en cualquier país occidental. ¿Por qué no reclaman esos derechos para las sufridas mujeres sauditas y para ese reprimido pueblo en general? ¿Por qué los grandes medios no nos cuentan lo malo que es este país no solo en materia de derechos humanos? Pues es fácil de explicar. Gracias a Arabia Saudita a día de hoy tenemos lo que se conoce comúnmente como petrodólares. Así de sencillo y Maduro empezó a usar otras monedas en su comercio exterior desafiando el estatus mundial del dólar. Así como lo hizo en su tiempo Hussein, Gaddafi y Bashar al-Assad. Ya sabemos cómo terminó todo ese rollo. Países devastados y con altos índices de migración. La historia nos dice, en letras grandes y en negritas, que Estados Unidos para lograr derrocar un gobierno de un país con vastos recursos naturales, primero necesita convencer al mundo por qué es necesario propiciar un golpe de estado y un cambio de gobierno. En esta primera fase son muy importantes los medios de comunicación. Luego los estadounidenses van a donde sus aliados y los obligan a apoyar su planteamiento. Es sorprendente, en Venezuela están utilizando el mismo esquema de Irak, Libia y Siria. ¿Recuerdas cómo desde Estados Unidos los medios bombardearon a todo el mundo diciendo que Saddam tenía aquellas potentes armas que en realidad nunca encontraron porque no existían? ¿Recuerdas lo que decían los líderes mundiales, aliados de Estados Unidos, como el presidente español José María Aznar, cuando el cuento iraquí recién empezaba a tomar forma? El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Es usted de estar seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Y ahora mira lo que dijo varios años después. Esto es simplemente una vergüenza. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes. Nuestro amigo Donald Trump, un empresario al que le pueden llamar loco si quieren, es un buen negociante. Sabe dónde está la plata. Y al igual que piensan muchos políticos y empresarios, para Trump el fin justifica los medios. Mira como explicaba el caso de Libia antes de llegar a la Casa Blanca. Esto es capitalismo salvaje, puro y duro. Lo que debimos haber hecho en Libia es decirle a los rebeldes cuando vinieron a nosotros. Debimos decirles, ayudaremos, pero queremos el 50% de su petróleo. Desde luego habrían dicho, de acuerdo, un 100% o habrían dicho, ¿qué tal un 75%? Entonces vinieron a nosotros, no eran nada, estaban arruinados, la guerra estaba terminada. Gaddafi se estaba recuperando. De repente entramos a través de la OTAN, que es financiada mayoritariamente por nosotros. Y que consiste mayoritariamente en nuestras armas y nuestros hombres. Entramos y diezmamos por completo a este tipo. Ellos, los rebeldes, tomaron el poder y dijeron, preguntan por el petróleo. ¿No es triste? Pudimos haber tenido todo lo que quisiéramos. Pudimos haber tenido el 50% de esos pozos petroleros, ¿sabes? En los viejos días, cuando había una guerra, la norma era, el triunfador se queda con el saqueo. Entonces pudimos haber tenido algo especial. Cuando los llamados rebeldes se acercaron a nosotros, debimos decirles, Amigos, les ayudaremos, queremos el 50% de su petróleo. Habrían dicho, muchas gracias, tenemos un trato. Pero, escríbanlo, fírmelo, tenemos un trato. Habríamos sido una nación rica de nuevo. En Libia tienen inmensas reservas petroleras. Entonces, bombardeamos, bombardeamos y bombardeamos. Los rebeldes no ganaron esta guerra, nosotros la ganamos. Es decir, la OTAN, que sobre todo Estados Unidos. Nosotros solo bombardeamos. Cada vez que hay un problema, creamos el infierno con bombas. Y los rebeldes se llevan el crédito. ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué no estamos sacando petróleo? ¿Por qué no hacemos lo que deberíamos estar haciendo según el sentido común? Entonces debemos ser inteligentes. Debemos dirigir bien a este país. No vamos a tener muchas más oportunidades. Y mientras estamos en eso, deberíamos al menos recibir compensación. Ahora yo voy más allá. Yo digo que deberíamos obtener el 50% de su petróleo. Punto. Pero el mundo da vueltas. Y ahora mira cómo el actual presidente de Estados Unidos hace poco aseguraba que el mundo sería mejor si Gaddafi siguiese gobernando en Libia y Saddam Hussein en Irak. Ahora mismo en Libia, nadie se conoce a Libia. Sin embargo, no hay Irak y no hay Libia. Todo se rompió, no tienen control, nadie sabe lo que está pasando. El mundo sería mejor con Saddam Hussein y Gaddafi en poder. 100%. Es decir, Estados Unidos tiene donde plantar su bandera y atacar un país soberano en nombre de la democracia. A mis hermanos latinoamericanos que apoyan una intervención militar en Venezuela, los invito a buscar en Google cómo ha quedado Siria tras una guerra orquestada por Estados Unidos. Y luego contesten con el corazón si es eso lo que quieren para un país hermano latinoamericano. Si los de solen la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tantos humos. Pueblos el despertó del sueño en un por ahora. El antes sí un día vio el dedo del destino. Que la aflicción tiene voz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Hillas. Bien, les empecé con este video porque tiene que ver. Ahorita hubo una entrevista magnífica del presidente Nicolás Maduro. Se le hizo Max Blumenthal. Necesitamos sacar al mundo lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela. Y ojo, esto no solamente contra Venezuela, van a ir contra Nicaragua y contra Cuba. Tengo acá una noticia de última hora de RT. Vamos a tratar de ver si podemos, espera un momento, a ver si podemos pasarla. Vamos a ver si podemos pasarla. Espera un momento. Espera un momento. Vamos a poner acá, que me interesa que lo veamos. Dime si lo tienes ya, si necesitas hacer algo más. Luego voy a hacer un comentario con el video inicial que fue de Top de Impacto. ¿Ya lo tiene? Ok. Vamos a tratar de escuchar. Voy. No, de Venezuela ha anunciado que construirá caminos alternativos ante el bloqueo de sus activos por parte de Estados Unidos, Caracas y Moscú han calificado la medida de terrorismo económico. Conectamos en directo con Nicolás Sánchez O'Donovan para conocer la última hora. Hola, Nico. ¿Cuáles han sido las últimas declaraciones? Hola, Simeón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, están habiendo muchas repercusiones a esas nuevas sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, pero lo cierto es que gran parte del futuro político de Venezuela se está intentando diseñar fuera de sus fronteras, concretamente en Lima. Y es que en la capital peruana se llevó a cabo la llamada Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, un evento organizado precisamente por el Grupo de Lima y en el que Estados Unidos pretendía reunir a al menos 100 países. Finalmente han sido alrededor de la mitad los que han asistido. Por cierto, Rusia fue invitada, pero ha rechazado asistir. Desde la capital peruana, el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, ha asegurado que la orden ejecutiva firmada por Trump no solo prohíbe todas las transacciones a los bienes del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, sino que también autoriza a imponer sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que apoyen precisamente a Nicolás Maduro. Y ha dicho además John Bolton que el tiempo del diálogo ha terminado y que ahora es el momento para la acción. Bolton además lanzó una advertencia a los gobiernos de China y de Rusia para que no continúen apoyando a Nicolás Maduro, argumentando que Venezuela podría no pagar incluso sus deudas con esos países después de un hipotético cambio de gobierno. Escuchemos ya a John Bolton. La orden cubre todo lo que tiene que ver con el gobierno de Venezuela y lo que quizás es más importante ampliar autoridad para imponer sanciones contra aquellos que cooperen, ayuden o apoyen a cualquier elemento del gobierno de Venezuela. Esto incluye cualquier entidad extranjera, un gobierno, una corporación o una persona que contribuya a que el régimen de Maduro se mantenga en el poder. Así que básicamente una forma de resumir esto en un negocio es, por ejemplo, ¿usted quiere hacer negocios en Venezuela o quiere hacer negocios con Estados Unidos? Ahí escuchábamos el mensaje de John Bolton. Por su parte el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que Venezuela ya está buscando caminos alternativos ante ese bloqueo estadounidense y denunció las acciones de Washington. Escuchemos ya las palabras de Jorge Arreaza. Estados Unidos está tratando de hacer de Venezuela el territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y contra China. Así como en la Guerra Fría, era en las periferias, era en Afganistán, era en Nicaragua. Bueno, lo están haciendo, lo están tratando de hacer aquí. Ahí escuchábamos a Jorge Arreaza hablar de posicionamientos diplomáticos, hablar también de cómo se está utilizando a Venezuela en clave geopolítica, pero por su parte el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, aseguró que Estados Unidos no quiere que haya un diálogo interno entre la oposición y el gobierno venezolano. Y denunció también que Washington actúa al margen de la comunidad internacional y que solo lo hace conforme a sus propios intereses. Le escuchamos. Estados Unidos es un reino mundial que gobierna al mundo sin importar a las Naciones Unidas. Aquí lo dijeron, incluso en el Consejo de Seguridad, un delegado de los Estados Unidos dijo que la ley internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad no eran referencia para los Estados Unidos, para sus decisiones políticas, porque ellos tenían sus propios intereses y su propia visión del mundo. Es lo que se llama el excepcionalismo de los Estados Unidos que les dice a ellos que son una nación tan distinta que están arriba de la ley internacional. Ahí escucha a Samuel Moncada, hablar de ese excepcionalismo estadounidense que se... Vamos a pararlo ahí, porque luego vienen unas declaraciones del canciller de Perú en una reunión que hizo el Grupo de Lima con este señor John Bolton, en donde, por cierto, invitaron a Rusia, China y todo, o sea, invitaron a todo el mundo, el Grupo de Lima, el GAN de Lima, esta cuerda de vagabundo, ¿no? Hay una gran diferencia, eso hay que establecerlo, hay que decirlo. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la reunión que se hizo aquí en el Emanuel del Movimiento de Países No Alineados y este grupito que está metido ahorita en Perú. Les explico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países que están ahí en Perú, en esa reunión con Bolton a la cabeza, están siendo coaccionados, están siendo amenazados, que si no participan en esta... Por eso es que la propaganda que hace el señor John Bolton, comenzando, yo tengo el discurso completo de John Bolton, la propaganda que dice aquí hay 56 países, no, compadre, 56 países no es el mundo, empezando por allí. Segundo, la mayoría de los países que están ahí están siendo coaccionados por Estados Unidos, tenían que presentarse, pues. Claro, están haciendo, están ejecutando una acción ilegal a todas luces, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, y por supuesto, ellos necesitan darle un, digamos, un tinte legal en esta reunioncita que están haciendo allí, en Perú. Ahora, entre otras cosas, el señor Bolton dice lo siguiente, en los últimos seis meses hemos emitido sanciones contra más de 100 personas y entidades clave que han servido de sostén a Maduro como PDVSA, el Banco Central de Venezuela y el Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, nos cercioraremos de que Maduro se quede sin formas de mantenerse económicamente. Vean bien, cuando hablan de Nicolás Maduro, ¿ven? Y esto creo que quede bien presente para Venezuela y para el mundo, cuando hablan de Nicolás Maduro y mencionan a PDVSA, Banco Central de Venezuela, están mencionando las instituciones de una república. No es el presidente el que está siendo sancionado, es la república. Ya quiero que lo dejemos claro porque luego les quiero decir algo. Es la república, está siendo sancionado Bande, está siendo sancionado nada más y nada menos que el Banco Central de Venezuela, está siendo sancionado PDVSA, instituciones de la república, aparte que se robaron a Citgo. Sigue más adelante. Dice, no solo estamos dispuestos a no mitigar las sanciones contra el régimen de Maduro, ayer el presidente Trump firmó una orden ejecutiva. Estas palabras de Bolton, la tengo, tengo el discurso completo. Esta orden ejecutiva inmoviliza todos los activos del gobierno venezolano y prohíbe realizar transacciones con estos a menos que esté expresamente prevista una excepción. ¿Cuál excepción? Que sigan muriendo niños por falta de trasplante de médula. Que no lleguen alimentos a Venezuela porque eso es lo que están buscando, ni alimentos, ni medicina, nada. Quieren cerrar completamente, hacer un embargo. ¿Le llaman ellos cuarentena? Es la del nombre. Si le dicen cuarentena. Dice aquí y lo cumplió, lo cumplió. Él lo había dicho el otro día, le hizo la pregunta a uno de los periodistas y lo cumplió perfectamente. Él sabe cuándo decir lo que van a hacer. Fundamentalmente, esta orden ejecutiva también autoriza sanciones contra personas extranjeras que brinden apoyo o bienes o servicios a cualquier persona designada, incluido el gobierno de Venezuela. Asimismo, esta medida restringe sustancialmente el ingreso a Estados Unidos por parte de personas sancionadas. Quisiera dejar en claro que este decreto ejecutivo, con vastos efectos, autoriza al gobierno estadounidense a identificar y convertir en blanco de sanciones a personas que sigan brindando apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, actuando directamente contra las instituciones gestionadas ilegítimamente por Maduro. Imagínense, todo el gobierno, las instituciones, eso es el régimen de Nicolás Maduro. Dice, el acceso al sistema financiero global y seguir aislándolo internacionalmente. Es la primera vez en 30 años que estamos imponiendo una inmovilización de activos contra un gobierno en este hemisferio. La dictadura de Maduro ha quedado advertida. No hemos tomado... La dictadura. Ya les digo, anda Guaidó por ahí todavía caminandito, que debería estar preso ya. Dice, no hemos tomado una medida de este tipo desde la inmovilización de activos del gobierno de Noriega en Panamá en 1988, el embargo comercial a Nicaragua en 1985, que terminó en el derrocamiento, prácticamente en la... Fue tan duro la guerra económica contra Nicaragua que terminó, obviamente, ganando Violeta Chamorro. En cada uno de estos casos utilizamos sólidas herramientas económicas contra dictaduras que estaban destruyendo a sus países con corrupción, violencia y represión. Dice más adelante, este bloqueo, esta es la parte más importante que dice el señor Bolton. Este bloqueo no es contra el pueblo de Venezuela, sino en contra del régimen de Maduro. Estados Unidos ha tomado cuidadosas medidas para proteger el acceso del pueblo venezolano a bienes humanitarios y necesidades básicas. Claro, desde allá de Estados Unidos ladra el operador de Donald Trump. ¿Veis? Pero lo más terrible es que aquí en Venezuela, y yo quisiera, o sea, yo vamos a acudir a lo que debe ser lo más racional. Viene Juan Guaidó y escribe lo siguiente en su... Yo solamente voy a mencionar un solo tuit del señor Juan Guaidó. Pone aquí, estas acciones no van contra los venezolanos, sino contra un régimen corrupto que hace negocios a expensas del hambre, que destruyó el campo y los servicios, el costo de una dictadura, lo padecemos hoy millones de venezolanos en emergencia y un país perseguido por exigir cambios. Uno se hace una pregunta, a ver. ¿Guaidó está siendo perseguido? Digo, pregunto. Cuando imponen una sanción en contra de los CLAP, que es la comida subsidiada que se le entrega al pueblo venezolano, no están atacando al pueblo. Cuando nos sancionan y nos bloquean las cuentas bancarias con las que se... por el sistema SWIFT, cuando sancionan, nos sancionan y nos quitan, nos bloquean las cuentas y no nos permiten pagar para comprar medicina y cuando decimos no nos permiten es el gobierno, las instituciones del gobierno democrático de la República Bolivariana de Venezuela. No es Guaidó, que es un ladrón. No es Guaidó. Yo creo que quedemos claros en eso. No es Guaidó. No es Guaidó. Es todo lo que representa esta banda de criminales terroristas que andan tranquilos caminando por Venezuela. El señor Guaidó sigue caminando tranquilito por aquí. El señor Guaidó está ahorita comiendo con los dólares que le están entregando el gobierno norteamericano. Con una minucia, con una limosna que le entregaron después del robo y la expropiación que le hicieron a Citgo. Citgo es una empresa venezolana expropiada, expropiada, escúchese bien, ni siquiera es expropiada, porque expropiada es que dijeran que nos pagaran. No, robada por el gobierno norteamericano. Y Citgo nos debería estar dando a nosotros dividendos para nosotros comprar medicina, para nosotros comprar repuestos, para nosotros comprar alimentos, para nosotros hacer las transacciones. Pero es que el Banco del Tesoro, que está directamente relacionado con la Reserva Federal, que está directamente relacionado con el Fondo Monetario Internacional, que manejan, operan a nivel mundial todas las transacciones económicas, todas las transacciones de pagos, de deuda, de compras, de todo, con un sistema que le llaman SWIFT. Resulta que el gobierno norteamericano ha decidido que nosotros no podemos pagar nada. ¿A quiénes afectan? Yo no estoy hablando ya de los efectos de una intervención militar en Venezuela. No estoy hablando de eso. Que sería lo peor, pues que pasara lo que pasó en Irak, que pasara lo que, que pase lo que pasó en Libia, que pase lo que pasó en Siria. Ahí ustedes pueden ver, en el video que yo puse al principio, ven Aznar, el asno de Aznar, que fue presidente en el momento en que se intervino Irak, ¿verdad? Diciendo que habían armas de destrucción masiva y luego, tiempo después, después de un millón de muertos, el señor dice, no, yo me equivoqué, pues no había armas de destrucción masiva. Es verdad lo que dice Vulcanove, este, el comentarista de Top de Impacto, le conviene a los pueblos de Latinoamérica o a los, digamos, a los gobiernos latinoamericanos, incluyendo los de derecha, les conviene una intervención militar en Venezuela. Yo voy a responder lo que dijo el presidente Nicolás Maduro ahorita en la entrevista con Max Blumenthal. Se desataría, no solamente en Venezuela, yo voy a ir más allá, se radicalizaría la revolución en Venezuela y se levantarían los pueblos de Latinoamérica. Ellos saben que es así. Y están como locos, ustedes se ponen a ver las noticias. Yo creo que este comentarista, que es el de derecha, de paso, que es el que yo puse ahorita en el video, pero ustedes se ponen a ver lo que ha venido pasando y por ejemplo, porque esto es, hay que hacer un análisis geopolítico, no es Venezuela nada más. Ellos van a ir contra Nicaragua y contra Cuba y la pregunta es, ¿por qué contra Cuba y por qué contra Nicaragua? ¿Ustedes creen que es nada más porque ellos agarran y dicen, no, porque lo que pasa es que estos son unos países comunistas? No, es un tema económico. Contra Nicaragua, porque China está apoyando para hacer el canal en Nicaragua que es mejor que el canal de Panamá, también el de Nicaragua. y que obviamente comunicaría todo el comercio, el área de transacciones comerciales entre Latinoamérica pasando el canal de Nicaragua y por vía del océano Pacífico llegar a China y a Rusia. Eso es lo que ellos no quieren. Esa es la ruta de la seda hacia acá. Para que ustedes sepan por qué. Y en Cuba, porque Cuba se transformaría en un puerto de llegada en el área del Caribe para todas esas transacciones comerciales. O sea, que nuestros pueblos no tienen derecho, según los americanos, como dice Donald Trump, el sentido común, según ellos, el sentido común es un millón de muertos en Irak, los muertos que hubo en Libia, los muertos de Siria, ese es el sentido común de ellos para apropiarse de los recursos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de una, un nuevo hegemón económico multipolar como el caso que viene planificando a 50 años, fue esa planificación por parte de China, de lo que es la ruta de la seda que está yendo hacia África donde están los recursos, pero al mismo tiempo para tratar de aumentar la calidad de vida, los ingresos de todos los pueblos africanos que han sido por siempre expoliados por Estados Unidos y por Europa. Ah, no, ahí no se puede hacer. En Latinoamérica que tenemos la oportunidad de participar en la ruta de la seda que uniría a Latinoamérica vía el canal de Nicaragua por el Océano Pacífico, no, nosotros no podemos hacerlo. Eso es malo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Después, en el momento, en este preciso momento que acaban de, acaban de atacar a Venezuela nuevamente, acaban de, de sancionarla nuevamente, pues supuestamente es a Nicolás Maduro al que están sancionando, no al pueblo de Venezuela, para que ustedes vean, que ese es, ese es otra, ya, ya, ya da risa el cinismo por parte de los Estados Unidos van a decir que es una sanción porque esto es una dictadura. ¿Qué están haciendo? Bueno, noticia de última hora, compadre, Estados Unidos manda un portaaviones a atravesar el mar de la China Meridional, y ustedes van a entender por qué lo de la China Meridional. Vamos a ver esto, un momentico, rapidito, para que sepamos, estamos hablando de geopolítica económica, esto se llama guerra económica, por cierto, hoy se cumple un nuevo aniversario del genocidio más grande que cometió Estados Unidos con una sola bomba, la bomba de Hiroshima, hoy, hoy, para que lo sepan, hoy, pero yo quiero que vean esto, un momentico, perdón, y por cierto, se escucharía ahorita lo que estábamos viendo porque no estaba prendida la balita, y me encanta ese director que tenemos ahí arriba que ni siquiera le dice a uno si estaba prendido, ¿no? ¿Se imaginan un lugar rico en petróleo, gas natural y materias primas? Hoy, quiero que vean esto, por favor, para que vean, luego van a saber por qué, porque yo traje otro video en donde está en la área de influencia económica que Estados Unidos anda como loco viendo, a ver cómo ataca, bien, vamos a ver acá. ¿Se imaginan un lugar rico en petróleo, gas natural y materias primas sin ningún país que tenga el control oficial sobre él? Pues dejen de imaginar, porque existe, es la situación actual del conocido como el mar de la China meridional, ¿qué es y dónde está? Es uno de los mares más ricos en materias primas y con más tránsito comercial del mundo. Se encuentra en el continente asiático, baña las costas de cinco países y alberga más de 250 islas y numerosos archipiélagos, entre los que destacan las islas Spratly y las Paracelso. ¿Por qué su importancia? Por estas aguas se concentran las principales rutas marítimas del Pacífico, o lo que es lo mismo, muchísimo dinero. Anualmente, entre exportaciones e importaciones, la actividad comercial deja en torno a los 3,4 millones de dólares, o lo que es lo mismo, más del 20% del flujo de capital relacionado con el comercio internacional. Y no solo esto, se calcula que en este mar hay unos 11.000 millones de barriles de crudo, 190 billones de pies cúbicos de gas natural y se produce el 12% de la pesca mundial. ¿Qué países se disputan su soberanía? Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y tras verse obligado Japón a renunciar a los dos grandes archipiélagos, existe una lucha por su soberanía. China es la que pide para sí la mayor parte del territorio, un área contenida dentro de lo que se conoce como la línea de los nueve puntos. Según Pekín, su derecho se remonta siglos atrás, cuando las islas Paracelso y Espraldi eran consideradas parte integral de China. Vietnam asegura que tiene documentos que prueban que ellos han gobernado las islas. Filipinas alega su proximidad geográfica y Brunei y Malasia reclaman parte de la zona haciendo alusión a convenios internacionales. Las discrepancias llegan incluso hasta a su nombre. Los chinos lo llaman Mar Meridional, los vietnamitas lo denominan Mar Oriental, los filipinos Mar Occidental de Filipinas. Esta continua disputa tuvo su momento más álgido en dos años puntuales. En 1974, cuando China ocupó militarmente las islas Paracelso, expulsando a un contingente de soldados vietnamitas, y en 1988, cuando tras iniciar de Gigante Asiático una ocupación militar en algunas islas del archipiélago Spratly, un enfrentamiento armado se saldó con dos barcos vietnamitas hundidos y la muerte de 64 personas. ¿Qué implica tener la soberanía de una isla? El objetivo de los países implicados no son las islas propiamente dichas, que no tienen casi ningún valor por sí mismas, sino controlar la soberanía marítima que les otorgaría a apoderarse de ellas. Porque la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar concede a los países soberanía sobre aquellas aguas que están no más allá de 200 millas de sus costas. Imagínense los beneficios de controlar un archipiélago completo. Meridional, oriental u occidental, lo que está claro es que el afán de apropiarse de los ricos recursos naturales y las extraordinarias rutas de navegación de estas aguas puede cegar a los países en disputa hasta llevar a la región a una tormenta perfecta. ¿Qué pasa ahí? Estados Unidos manda un portaaviones a atravesar el mar del Chino Meridional. Dice, a través del disputado Mar de la China Meridional, la Armada Estadounidense llevó a grupos de generales funcionarios y periodistas filipinos al USS Ronald Reagan porque parece que en Estados Unidos cada vez que hacen un portaaviones le colocan el nombre de uno de estos excelsos presidentes que ha tenido Estados Unidos. y dice para mostrarle los aviones de combate F-A-18 Super Hornet aterrizar y despegar en catapulta mientras el bus que se dirigía al puerto de Manila el envío del bus que aumenta las tensiones entre Pekín y Washington. Es decir, no solamente está el ataque a China con los aranceles no solamente eso sino que también es tratar de ocuparle el territorio provocar provocar a China dice movimientos provocativos sin embargo Washington envía regularmente buques militares a la zona vean ustedes es la China meridional y Estados Unidos queda para allá para la Cochinchina y dice para llevar a cabo misiones de libertad de navegación cuyas acciones han sido consideradas por Pekín como movimientos provocadores y ha instado a sus adversarios a detener esta práctica en el momento que están enviando portaaviones al mar de la China en el momento que están enviándolo están al mismo tiempo amenazando con nuevos aranceles y China respondió vean ustedes que todo esto es geopolítico económico la guerra del siglo XXI es económica respaldada por el poderío militar pero resulta que el dólar norteamericano se está acabando ese dólar norteamericano está agotado es un papel y ese papel está siendo sustituido por monedas que tienen respaldo en oro el yuan vamos a ver China versus Estados Unidos o sea la guerra económica entre China y Estados Unidos ese es el video número 5 luego nos vamos a ir al video número 3 la guerra económica China Estados Unidos porque China hizo un movimiento y yo quiero no sé luego el día sábado voy a entrevistar a Judy Valencia que le pedí por favor si podía venir el sábado y quiero que se me aclare si esto que estoy voy a presentar ahora mismo es verdad ¿qué pasó? ¿ah? no me diga y si yo pido un video que bueno tienen el video y si yo pido un video ¿cómo hacemos? que bueno chicos ay que bueno que bueno me encanta estamos bien estamos perfectos este 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 el gobierno chino devolvió el golpe a Donald Trump anunciando la paralización de las compras de productos agrícolas procedentes de Estados Unidos por parte de las empresas estatales según los medios además el Banco Popular del país anunció una fuerte depreciación de la moneda local el yuan las tasas de cambio de la moneda china frente al dólar se situaron por encima del 7 a 1 un yuan débil beneficia enormemente a la economía del gigante asiático ya que sus productos para la exportación se volverán más competitivos los analistas entienden que con esta medida Pekín busca contrarrestar los nuevos aranceles anunciados por la administración Trump estas medidas supondrán un gravamen del 10% sobre los productos chinos valorados en 300 mil millones de dólares a partir del próximo 1 de septiembre ¿por qué China devaluó el yuan? es una pregunta que atormenta a economistas dado que tiene múltiples respuestas y múltiples hipótesis la economía china está en dificultades y un yuan más débil haría más atractiva las exportaciones del país a ojos de los compradores internacionales la devaluación de la moneda sería una manera rápida de revitalizar las finanzas del país explícamelo con un ejemplo en este caso todos los datos son ficticios para facilitar el ejemplo tenemos dos países cada cual con su moneda Estados Unidos y China con una paridad cambiaría de uno a uno es decir que un dólar vale lo mismo que un yuan y viceversa China exporta a Estados Unidos 10 botellas de agua un yuan cada una por lo que Estados Unidos tendría que pagar 10 dólares o 10 yuanes pero al China devaluar su moneda un 50% cada dólar equivaldría a 2 yuanes al exportar las mismas 10 botellas de agua con un valor de 10 yuanes ahora ellos tendrían que pagar 5 dólares únicamente es decir que sale más barato comprar productos chinos y su demanda aumentaría regresemos con la paridad de uno a uno si China importa 10 botellas de refresco a una paridad de uno a uno cada botella cuesta un dólar entonces tendría que pagar 10 yuanes o 10 dólares a Estados Unidos pero devaluando su moneda una paridad de un dólar por 2 yuanes importar los mismos 10 refrescos que serían 10 dólares China tendría que pagar 20 yuanes por lo que ya no es tan atractivo importar en este ejemplo entonces notamos varios movimientos las exportaciones aumentan porque es más atractivo para el exterior comprar productos chinos las importaciones bajan porque es más caro importar las cosas gracias a esto la demanda de los productos locales de China aumentaría en su mercado interno lo que tendría una demanda mayor y el empleo aumentaría estos serían los beneficios que China estaría viendo a la hora de devaluar su moneda se incubó una gran recesión económica para Estados Unidos a partir de 2020 pero no solo en ese país también en las segundas economías más grandes China y la Unión Europea advierten cada vez más organismos y ya se sabe qué pasa en el resto del mundo cuando alguno de esos tres entra en recesión la crisis es global y si sucede las tres principales economías del mundo a la vez la OXE ya alertó de una desaceleración global y el Banco Mundial lo confirmó el Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones de crecimiento global para los próximos años y podría ser aún peor si Trump mantiene su guerra comercial pero no son solo estas tensiones también destaca el abultado endeudamiento público y privado de Estados Unidos o sus frecuentes subidas de tasas de interés incluso su burbuja inmobiliaria sí otra más son señales que obligan a prestar atención a los datos de los próximos meses para confirmar o no una tendencia a la que ya han puesto fecha para el 2020 la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión es del 60% una crisis en Estados Unidos sería suficiente para extenderse a nivel global pero con su afán de salvarse Trump podría antes arrastrar a otros a una recesión entre julio y septiembre del 2018 China registró su menor crecimiento en casi una década y la bolsa de Shanghai perdió más del 20% de su olor en casi un año en 2009 el gigante asiático adquirió una gran deuda para ejecutar un plan de estímulos que le permitió esquivar los efectos de la crisis económica proveniente de Estados Unidos durante aquella crisis China se transformó en el motor de la economía global entonces con Estados Unidos en recesión y sin el motor de China quien nos podría ayudar a quien acudir para estimular la actividad global no tampoco cuenten con ella la Unión Europea pese a dar señales de recuperación aún no es capaz de ayudarse ni a sí misma la deuda pública de Italia el Brexit del Reino Unido la migración el terrorismo factores hay muchos y los expertos anuncian más por ejemplo España podría caer en una nueva crisis inmobiliaria las causas una sobre oferta en servicios turísticos y una menor demanda en ese ámbito ello a su vez generaría menor consumo interno y la fecha otra vez 2020 resulta interesante observar la teoría del ruso Nikolai Kondratiev estudió los ciclos largos de la economía y predijo que cada 50 o 60 años se terminaba una etapa su tesis sería fundamental para entender las señales que observamos en estos días pero desafortunadamente Kondratiev no acabó su teoría Stalin ordenó ejecutarle por promisiar el capitalismo sin embargo con su análisis podríamos prever que el 2020 será un año de cambio agravamiento de los conflictos reestructuración económica pero también de una redirección en la política mundial la prosperidad industrial de inicio del siglo pasado culminó con la gran derresión de 1929 y la segunda guerra mundial reordenó el sistema político global de hecho Naciones Unidas el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial se fundaron en esos años la crecida del petróleo de los 70 derivó en una renovación institucional del sistema económico desde la OPEP hasta las nuevas políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos que no tardaron en limitar otros bancos centrales un fin de ciclo que compartió titulares con los golpes de Estado de Latinoamérica las guerras de independencia en África la caída del muro de Berlín en la URSS desde entonces comenzó un nuevo ciclo un nuevo sistema las señales político-económicas de los últimos años llevan a interpretar a varios expertos que estaremos en la parte baja del ciclo del largo de Kondratiev y por consiguiente con todos sus efectos pero a su vez sugieren que la economía ya no es la misma y pese a mantener patrones resulta imposible de predecir ¿crees que estamos a las puertas de una recesión que podría poner fin al sistema actual o sabrán hallar una alternativa que corrija los indicadores que adverten sobre esta crisis? De todos modos como les decía el día sábado voy a entrevistar a Yudi Valencia y vamos a fijarnos un poquito mejor en lo que es la respuesta china a la amenaza de Estados Unidos y la aplicación de más aranceles ¿verdad? Hay una desesperación terrible por parte de los Estados Unidos está actuando de manera compulsiva y hay un nuevo mercado emergiendo simple en el caso de Venezuela repito es petróleo son minerales oro y ellos necesitan necesitan tomar los recursos de Venezuela sin embargo hay una en RT aparece una noticia de un programa de Keiser Report report dice ha llegado el fin del neoliberalismo y la globalización y el inicio de la desdolarización en este episodio de Keiser Report Max y Stacy analizan las razones del auge del oro y de lo mucho que tiene que ver con el caos que han creado los bancos centrales dice también hablan de las empresas más endeudadas de Estados Unidos en la segunda parte Max entrevista a Michael Pento de pentoport.com sobre los 14 billones de deuda soberana con rendimiento negativo el mercado del oro y el informe del J.P. Morgan el J.P. Morgan es un banco norteamericano recordemos que es uno de los que se endeudó con la endeudó no estafó a buena parte del pueblo del pueblo norteamericano con la famosa burbuja del año 2008 de la que no se han podido recuperar y el J.P. Morgan está recomendando recomendando estamos hablando del J.P. Morgan un banco norteamericano está recomendándole a sus clientes que comiencen a manejar otro tipo de moneda o el oro es decir a manejar el yuan o manejar monedas que tengan respaldo en oro pero que se alejen del dólar y dice acá los presentadores del programa consideran que la actual tendencia al alza del precio del oro obedece perdón al caos provocado por los bancos centrales con la hiperinflación de los 14 billones de dólares en deuda soberana global que existe en la actualidad con interés negativo a raíz de la crisis financiera del 2008 que ellos todavía no han salido y no van a salir estamos hablando miren yo estaba hablando ayer con con Pascualina y Pascualina me dice que hay que buscar los números es verdad hay que buscarlo pero en España se habla de un 25% ya en España o en Alemania se habla y en países de Europa un 25% de pobreza extrema o sea si estamos hablando de 25% de pobreza extrema debe estar rondando el 50% promedio la pobreza normalita o sea del 25% de pobreza extrema al 50% debe estar la pobreza de eso no se habla en Inglaterra 25% de pobreza extrema en Estados Unidos creciendo la pobreza extrema porque ya no pueden no pueden simple y llanamente no pueden seguir manteniendo ese caos que ha provocado el neoliberalismo no pueden no pueden y dice acá a raíz de la crisis financiera del 2008 el valor del oro subió más del 100% pasando de 800 a 1920 dólares en septiembre de 2011 para posteriormente experimentar una importante caída y luego estancarse durante 6 años sin embargo ahora se están dando todas las condiciones para que el metal precioso llegue a cotizarse en 3 mil o 4 mil dólares estamos hablando de la onza Troy es el fin del neoliberalismo y de la globalización y el inicio de un periodo de desglobalización y de desdolarización opina Max ahora el mundo se está adentrando en una nueva era de mercantilismo en la que los países competirán de forma más agresiva como sucede con China y Estados Unidos con un oro que volverá a recuperar su papel preponderante y un dólar la actual divisa de reserva mundial que ya ha iniciado su espiral a la baja habla otra vez de la deuda esto es bueno para ver el programa de Kaiser Report yo tengo otro video espero que el hombre haya regresado si de eso esto toma un café y un tecito tengo otro que dice China versus Estados Unidos control del petróleo yo quiero que por eso es que yo les puse el video sobre el mar de China Meridional recordemos que eso está no solamente por lo estratégico y por la por la por la cantidad de petróleo que allí se mueve la cantidad de gas la cantidad de pesca y la cantidad de comercio que sea en ese sentido sino es hacia el océano pacífico que en lo que llaman la ruta de la seda que está tocando ahora está yendo hacia este África del Norte también iría hacia el lado del pacífico hacia Latinoamérica que está creando China y Rusia la posibilidad de crear un sistema paralelo al SWIFT para las cancelaciones financieras por eso es que ustedes ven en Estados Unidos ven a esta gente desesperada absolutamente desesperada por tratar de recuperar la hegemonía y no van a poder porque ellos tienen una economía empicada vamos a ver China versus Estados Unidos porque esto tiene que ver repito con el avance no solamente en materia económica por parte de China sino incluso hasta el control control que venía ejerciendo los Estados Unidos en Oriente Medio y la posibilidad de que se nivele la balanza en los países africanos con una más con la por ese el ataque que tienen contra Irán con la participación de Irán y en el sur de Pakistán yo quiero que vean bien esto tiene que ver con lo que repito la guerra económica que se está dando a nivel global y en donde Venezuela es punto de honor y punto central por eso la tensión que tienen marcada ahorita los terroristas de este John Bolton Elliot Abrams y compañía en contra de Venezuela y esta esta última remetida pues que hubo contra Venezuela vamos a ver el video 3 China versus Estados Unidos control del petróleo ruede Estados Unidos aún cree que las cosas son como antes que es el único gallo del gallinero la política de Trump está consiguiendo que sus amigos más fieles ya no lo miren con buenos ojos es el caso de Europa potencias como Alemania y Francia empiezan a hartarse el comportamiento de Estados Unidos y específicamente de Donald Trump el caso de Irán es una prueba de ella tanto Europa como la administración de Obama habían llegado a un acuerdo con Irán pero llega Trump y dice que fue el peor acuerdo jamás firmado por Estados Unidos algo que a Europa no le gustó ¿qué hace Estados Unidos? amenazar a los países europeos con imponerle sanciones si siguen negociando con Irán ¿qué hace Europa? siguen negociando con Irán de tal forma que las peligrosas sanciones de Estados Unidos no dañen su economía y ese país Irán es justamente la clave en el video de hoy en estos días se han reunido representantes de China y Estados Unidos para apaciguar esta guerra comercial pero no llegan a ningún acuerdo Estados Unidos cree que tiene la situación controlada pero China no es un país del tercer mundo desde Pekín han dicho que tienen un as bajo la manga que podría hacer temblar la economía mundial un estimado de entre 12 y 14 millones de barriles de petróleo iraní que llegaron a puertos de China este año tienen el potencial de reducir en más de un 10% los precios actuales del crudo si China decide inyectarlos en el mercado internacional se trata de cargas petroleras que por permanecer en depósitos aduaneros chinos no han violado las sanciones anti iraníes de Estados Unidos pero que de salir de aduanas impercutirían tanto en el mercado petrolero como en el curso de la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos si China comprase agresivamente petróleo iraní y o dispusiera de estos volúmenes almacenados los precios del petróleo probablemente caerían entre 5 y 7 dólares por barril aseguran expertos en el tema hace unos días el precio del petróleo de Texas sufrió de un día para otro una baja que superaba el 7% una baja que sería la más aguda de los últimos tres años esto ocurrió luego de que Trump anunciara un pequeño arancel adicional del 10% sobre 300 mil millones de dólares anuales en mercaderías procedentes de China mientras tanto unos 20 millones de barriles iraníes se encuentran ya en camino a tierras chinas y seguramente permanecerá en las aduanas hasta nuevo aviso y aquí hay dos beneficiarios por un lado Irán se libra de la necesidad de utilizar sus instalaciones y petroleros para almacenar la producción de crudo que no puede detenerse por riesgo a que se dañen las reservas subterráneas y por otro lado está China llenándose hasta más no poder de reservas petroleras por otro lado esa estrategia también sirve para posicionar el petróleo iraní en el mercado asiático listo para la venta si se libran de las sanciones o si se encuentran métodos financieros alternativos para evadirlas para Pekín las ventajas también son claras el crudo podría servir como paga para el trabajo a las compañías chinas que operan en Irán y el gigante asiático lo obtendría un atractivo precio hay que tener en cuenta que si China decide inundar el mercado de este petróleo se trataría de una jugada muy arriesgada ya que China se enfrentaría sin duda a fuertes sanciones de Estados Unidos que como sabemos es el que controla el sistema financiero mundial pero si las cosas entre China y Estados Unidos empiezan a entorpecerse aún más de lo que ya están y Estados Unidos no le da una salida a China es probable que Pekín se la juegue repito esta carta tiene sus riesgos pero no deja de ser un as bajo la manga no obstante hay otras cartas en las manos de China no menos importantes el fin del dólar es un tema del que se viene hablando mucho en los últimos 20 años pero aunque ya lo he explicado en otros videos lo vuelvo a repetir no es que habrá una fecha digamos el 31 de diciembre el dólar cae no el dólar irá perdiendo su poder de a poco primero se necesitan que los países empiecen a negociar en otra moneda que no sea el dólar llámese este euro o yuan o lo que sea algo que ya están logrando algunos países como Rusia, China e Irán pero son pocos el comercio en otra moneda que no sea el dólar de momento es muy baja no voy a decir insignificante pero si es baja en comparación con lo que se mueve en dólares cuando más países se sumen y se sumarán como cuando la unión europea termine de hartarse el comportamiento de Trump tendrán que lanzar al fin un sistema paralelo al SWIFT que es en lo que vienen trabajando en los últimos años Rusia y China pero todavía faltan algunos detalles yo sé yo sé que hay escépticos que dicen que el dólar no morirá pero es que no lo digo yo ni expertos a los que injustamente tachan de antiestadounidenses lo dicen en el corazón del mundo financiero actual en Nueva York y concretamente el mayor banco de Estados Unidos el JP Morgan que hace unos días advirtió que el siglo del dominio del dólar está llegando a su fin solo quiero recordarles a los US lovers que no leen las noticias y hablan desde el amor que le tienen Estados Unidos que en Estados Unidos saben que el dólar se irá debilitando en la medida en que China se haga más y más fuerte y China en estos momentos no es débil ni en materia económica ni en materia militar y ese es el pánico que tienen los que mueven los hilos en Estados Unidos en la actualidad China ya es un país muy fuerte le está plantando cara a Estados Unidos con contundencia el poder financiero mundial que está en manos de Estados Unidos está en peligro y esa es la razón de toda esta guerra comercial ¿por qué Estados Unidos pone sanciones a quien le da la gana? porque tiene el poder financiero y en el momento en el que lo pierda recibirá de su propia medicina de eso no tengo dudas la advertencia del mayor banco de Estados Unidos o sea del JP Morgan es para sus clientes más grandes y les aconseja en las próximas décadas la economía mundial pasará del dominio de Estados Unidos y el dólar estadounidense a un sistema en el que Asia ejercerá un mayor poder desde la sede del mayor banco de Estados Unidos recomiendan a sus mayores clientes diversificar las carteras de sus inversiones con otras monedas como el yuan y con metales preciosos como el oro en otras palabras les dicen empiecen a cambiar sus dolaritos por oro o por otras monedas repito no lo digo yo lo dice el mayor banco de Estados Unidos muchos medios en los últimos días han venido recordando que China y la India siempre fueron una potencia a lo largo de la historia y este gráfico que refleja el producto interno bruto de los últimos 2000 años nos demuestra que China siempre fue el más grande luego cayó con el auge de Estados Unidos pero las proyecciones de todas las entidades financieras del mundo aseguran hoy en día que en 10 años China volverá a superar Estados Unidos los datos que nos presentan las entidades bancarias mundiales nos dicen que el uso del dólar va a ir cayendo de a poco pero va cayendo y el ritmo en los siguientes años va a ir acelerándose y cuando otra moneda como el yuan ocupe su lugar y el dólar deje de ser la divisa dominante a nivel mundial Estados Unidos perderá todos sus privilegios y no le quedará más remedio que empezar a pagar un precio real por todos los productos que importa tal y como lo hacen el resto de países actualmente por otro lado hay que destacar como los tentáculos chinos económicos y militares hacen temblar Estados Unidos pues China no ha llenado el continente americano de bases militares sino que ha expandido sus tentáculos en el área comercial tiene inversiones en casi cada país en materia de minería energía hidrocarburos infraestructuras y tecnologías y Estados Unidos se está quedando atrás China que en realidad tiene bases militares en el extranjero que se pueden contar con los dedos de la mano a diferencia de Estados Unidos que tiene más de 800 en todo el globo terráqueo China tiene unas cuantas en puntos estratégicos para entenderlo debemos mirar el mapa y ahora te explico tres puntos estratégicos para entender la geopolítica china aplicada en el mundo primero China mantiene un conflicto con Filipinas Vietnam y otros países por unas islas en el mar de la China meridional que actualmente Pekín controla este sitio es estratégico la mitad del tránsito comercial mundial pasa por este corredor como también la mayor parte del petróleo que consumen los países asiáticos si China convirtiera este mar en aguas internas en vez de aguas internacionales como son ahora su poder sobre el comercio de todo el mundo sería inmenso otro punto estratégico es Djibouti China estableció su primera base militar en el exterior en 2017 en este país con una ubicación envidiable se trata de un puesto militar de logística para reabastecimiento de buques chinos en operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en el océano índico Djibouti se ha vuelto cada vez más importante para las potencias regionales y mundiales este país abre paso hacia el mar rojo que consecuentemente te lleva al canal de Suez una vía directa hacia Europa se estima que un 7% del comercio marítimo mundial pasa por este canal y por último tenemos un lugar no muy lejano que ahora está candente hablamos en concreto del golfo pérsico hace unos años chin eligió el modesto y periférico puerto pesquero de Guadar al sur de Pakistán para sentar las bases de un ambicioso proyecto de desarrollo comercial internacional este puerto ayudará a Pakistán entablar vínculos con los países vecinos toda la nación se beneficiará de Guadar y por supuesto el gobierno chino también pero el detalle de este proyecto es que chin ahora va a construir una base militar con el permiso de Pakistán por supuesto esta zona está llena de cobre de hierro y de otras muchas materias primas desde el punto de vista estratégico lo más interesante para China es que va a contar por primera vez con una base militar al otro lado de la India dando lugar con ello a un cambio a nivel geopolítico en el estrecho de Ormuz que hará que Estados Unidos no vaya a poder bloquear el paso del petróleo del medio oriente por el estrecho y que el petróleo iraní puede enviarse a través del puerto de Guadar hasta la propia China esta jugada que no ha tenido mucha difusión en los medios internacionales es un avance importantísimo para China a nivel geopolítico en Estados Unidos están muy preocupados por todas estas jugadas chinas en el mundo entonces ¿qué es lo que tenemos? que China en los próximos años controlará el paso comercial marítimo en el mar de la China meridional controlará el paso hacia el canal de Suez y controlará con el beneplácito de Irán el estrecho de Ormuz por otro lado Rusia le está ganando la batalla a Estados Unidos en el Ártico y eso es una ruta importantísima marítima aunque a primera vista parezca que no en la actualidad sabemos con total seguridad que China es un hueso duro de roer para Estados Unidos y que también tiene sus buenas cartas para jugar solo que a diferencia de Trump espera el mejor momento para sacarlas a relucir están entendiendo por qué primero los tiempos vamos a hablar de los tiempos los tiempos ya no son los mismos esta reunión en Lima lo que trata es de legitimar el robo de Citgo lo que trata es de legitimar la posibilidad de coerción dentro de Latinoamérica hay la posibilidad de una nueva ola revolucionaria o por lo menos progresista en el caso de Argentina Uruguay va ahora a elecciones también con el frente amplio es decir todos estos países todos estos países que están tratando de apoyar a Estados Unidos están cayendo en una trampa Estados Unidos está desesperado el imperialismo se ha dado cuenta que ha perdido muchísima fuerza por eso es que digo que por encima de una que indudablemente tiene Estados Unidos que el poderío militar está el poderío económico si un banco uno de los bancos más importantes de Estados Unidos está advirtiendo está advirtiendo sobre la desdolarización sobre la caída del dólar porque el dólar no tiene respaldo vamos a empezar por allí el dólar no tiene respaldo en oro de hecho se dice que probablemente en la reserva federal norteamericana no esté la cantidad de oro que ellos dicen ¿verdad? si ya lo que pasó en tiempos de Nixon que fue la coerción porque así trabaja el imperialismo norteamericano el hecho de estar amenazando fue allá y amenazó a Arabia Saudita que es el mayor productor de petróleo lo amenazó con derrocar el gobierno de Arabia Saudita si no obligaba a negociar el petróleo en petrodólares o en dólares a pesar de ser una moneda sin respaldo que desde la época 1972 si no me equivoco 71 el presidente Richard Nixon de paso les digo algo fue un decreto pero el respaldo en oro estaría todavía vigente lo que pasa es que le quitan el respaldo en oro al dólar por medio de una acción ejecutiva o de como era que decía el otro día Diosdado que así es como trabajan los Estados Unidos un estatuto con los estatutos estatuto de transición que harían meter aquí entonces al final que es lo que va que es lo que va a ocurrir simple que Estados Unidos va a tratar de coaccionar va a tratar de obligar a todos estos países a seguir presionando en contra de Venezuela y les voy a decir algo el presidente Nicolás Maduro hoy en la entrevista con Max Blumenthal decía que sea lo que sea pero llueva truene o relampaguee seguiremos dando seguiremos apoyando con las cajas CLAP seguiremos teniendo educación gratuita seguiremos teniendo salud gratuita pase lo que pase porque vuelvo a repetir los tiempos todo está cambiando la geopolítica mundial está cambiando la economía en el mundo está arrojando nuevos horizontes y Estados Unidos no es ajeno a eso el Brexit que por cierto yo quisiera preguntarle a Judy el próximo sábado cuáles son las repercusiones del Brexit porque ese repliegue por parte de Inglaterra con el Brexit que por cierto Inglaterra es la única que ya se está pegando a Estados Unidos ambos son aliados naturales el caso de Europa que si bien es cierto eso lo conversaba yo ayer con Pascualina también que si bien es cierto Europa es un centro industrial también está sufriendo enormemente el tema del dólar tratando de proteger su euro pero sobre todo porque quienes tienen los recursos el comandante Chávez lo decía siempre quienes tienen los recursos son los países del sur África Latinoamérica entonces Estados Unidos tratando de reeditar la la doctrina Monroe diciendo que Latinoamérica es su patio trasero ya lo dicen con total cinismo el seguir mintiéndole al mundo y diciéndole que las sanciones contra Venezuela no afectan al pueblo venezolano es una torpeza eso está además está además de decir todo el daño que nos han hecho estos apátridas que son un clan es una especie de gan mafioso que lo que ha hecho es cobrar una una ínfima parte de todo lo que se ha venido robando Estados Unidos pero los tiempos los tiempos han cambiado yo he dicho hasta la saciedad que nosotros no estamos en tiempos de Libia ni siquiera la ONU con toda la presión que hace Estados Unidos dentro de la organización de las Naciones Unidas ni siquiera la ONU es hoy lo que era la ONU en tiempos de la invasión o de la aprobación para que la OTAN invadiera Libia la derrota de los grupos extremistas islámicos de ISIS creado por los Estados Unidos financiado por los Estados Unidos la derrota de esos grupos terroristas en la guerra de Siria cada vez más replegado y el pueblo sirio combatiendo para poder liberarse es decir si hablamos de geopolítica no es solamente la militar no estamos hablando de geopolítica económica es la economía la economía está cambiando y está cambiando de manera rápida rápida y Estados Unidos lo sabe por eso su desesperación la desesperación contra el pueblo venezolano y un pueblo que ha sido estoico y le voy a decir algo más nuestro pueblo en cada agresión más se radicaliza en defensa de la nación más radicales somos mañana hay una movilización por cierto una movilización una marcha es decir cada día más van radicalizando a los pueblos sobre todo los pueblos latinoamericanos los pueblos africanos y no solamente radicalizándolos en defensa de los estados de la nación en defensa de los pueblos sino y esto hay que ponerlo muy claro cada vez más el rey está desnudo y cada día más se demuestra no solamente el cinismo de los estados unidos sino el vandolerismo el digamos ese esa política de terrorismo de estado impuesta por estados unidos cada día está más evidente cada día hay más rechazo y se los pongo de esta manera pues ahí supuestamente en Lima acudieron 56 representantes de gobiernos no de pueblos representantes de gobiernos que son los que supuestamente este reconocieron al delincuente terrorista este que anda tranquilo caminando por allí cuando debería estar preso cuando debería estar preso sobre todo ahora en este nuevo ataque en contra del pueblo venezolano en contra de las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela hace poco en un programa que tiene RT en estados unidos y quiero traer a colación eso y otro micro que tengo quiero traerlo por las implicaciones legales que tiene ¿verdad? primero uno que se llama confesión de parte puse aproximadamente el video duraba como 15 minutos lo bajé a 9 porque tiene quiero poner la parte que se refiere a venezuela para que veamos lo que está sucediendo que tenemos la necesidad de activar redes sociales de activar a todos aquellos medios de comunicación alternativos que puedan estar informando del ataque que está recibiendo venezuela por parte de los estados unidos sin embargo ese video corrió por las redes hace como una semana semana y media dos semanas pero es bueno que lo veamos porque a veces nosotros cometemos un error si efectivamente nosotros el primer video que pasamos estaba se dedicó única y exclusivamente una confesión por parte de Pompeo en un foro pero es que tenía más implicaciones y nosotros no sacamos ese video completo que si lo hizo un este un norteamericano y quiero que lo pongamos quiero ponerlo ahora que hizo un análisis más como medio en broma irónico pero hizo un análisis más profundo del discurso que tuvo Pompeo en ese momento Rueda Pound for Pound Pound for Pound Recently he was he was at a Q&A at Texas A&M University and sometimes politicians when they're at those like little Q&A things they forget that they're filmed so let's just say he was a little more honest than usual When I was a cadet what's the first what's the cadet motto at West Point you will not lie cheat or steal or tolerate those who do I was the CIA director we lied we cheated we steal we stole it was like we had we had entire we had entire training courses it uh yeah I've completely abandoned my morals I'm a fucking con artist which is rewarded to the CIA yeah but you have to admit it's nice to see some honesty he's admitted to being a liar and a thief so therefore let's stop believing the rapid fire bullshit that sprays out of his bobble head how about that earlier in the talk he said this I ran two small businesses I ran two small businesses then was the director of the CIA and now I'm running the state department every organization has to have an ethos a central mission set that is clearly understood and now we know the CIA's central ethos we lied we cheated we stole every great leader needs a central ethos Hillary Clinton had one we came we saw he died and of course George W. Bush had one there's an old saying in Tennessee I know it's in Texas probably in Tennessee that says fool me once shame on shame on you it fooled me we can't get fooled again can't get fooled again that is one man who can't be fooled again Pompeo spent much of the talk discussing Venezuela and he was completely forthright and honest about what's going on there literally within a handful of days of the recognition that the crisis the humanitarian element of the crisis in Venezuela had spiraled it had spiked it had been difficult this has been years in the making but it had taken a step change in the wrong direction we were able to move not only food and medicine but water we were able to mobilize airlift from our military C-17s flying to I flew in here from from Cucatac Colombia to take it to the border interesting interesting here's an idea can you send some of that water to Flint Michigan there's has been toxic for five years they're drinking chunks of metal in their morning coffee and you've got Steel Team 6 delivering aquafina to Venezuela fuck you and why would Venezuela want our water considering our record of killing maiming stealing destroying would you want to drink our water hi I'm the local warlord and I just happen to be in the neighborhood doing a little light raping and pillaging and I was wondering if you could use any water or perhaps a biscuit Pompeo also said this was years in the making yeah the economic crisis in Venezuela has been years in the making our making we've been crushing that for years we've made it impossible for them to sell their oil we've tried to assassinate their leaders and now we're trying to install a completely unelected president this has indeed been years in the making we can't always get it as in the case of Venezuela we weren't able to get it to the people who needed it Maduro is still denying food to the starving and medicine to sick children I saw some of those sick children yesterday who had crossed the border into Colombia it's truly tragic man Jabba the Hutt is a fucking liar alright for the Venezuelans who genuinely need food medicine or water it's because the US has cut off their ability to get it a new report by the a new report by the Center for Economic and Policy Research said US sanctions have killed 40,000 people in Venezuela since just 2017 don't see many mainstream media reports on that do ya it's about time we had programs with infomercials designed to protect people from US aid hi are you in the line of fire of American aid missions we can help you we've all been hurt by American help at one point or another sign up for protection from American help today these sanctions are not sanctions they are economic war they are meant to kill but hold on let's back up a little alright let's assume you don't know anything about Venezuela or even Iran or Syria none of it does anyone in the fucking world believe the Trump administration is really worried about sick children isn't that the question at the heart of all this they drop over a hundred bombs a day many of them on children do you honestly believe Chris Farley over there is sitting at home going oh I hope those Venezuelan niños get la medicina por favor that's like asking Marlon Brando if he cared about the quality of the cinematic art form when he was playing Superman's father no he cared about the four million dollars reporters were like Marlon what's your favorite part of the movie uh four million dollars but there was one other moment when Pompeo was honest he says the point of sanctions is first and foremost to help the United States these sanctions are never something we do with glee and we do them only as a means to try to achieve an outcome that's good for the United States and good for the world here's an idea if what's good for the United States and good for the world is for us to leave other countries the fuck alone how about that is that an idea what is that sort of thing maybe we could give it a try maybe sounds like a really good thing I wonder if anyone's ever tried it play some more and then if we do it well and are good enough to do it quickly and begin to rebuild Venezuela we can get some of the three million who have left back home back home to their families back home to their homes back home to what they know and love so that they can be part of the rebuilding of Venezuela oh so we the US are going to rebuild Venezuela after we've crushed it and if the Venezuelans are nice to us we might even let some of them come back to help rebuild it with us how kind of him and look folks I'm sure that is exactly how it's gonna happen alright we've seen it again and again we crush a country with economic war often followed by just straight up war and then everybody in that country is happy and they get to enjoy their nation again it was like that in Iraq and in Libya and in Syria and in Haiti and in Afghanistan et cetera et cetera et cetera all countries we have fixed and then handed back to the lovely people who live there we don't even charge for our services we just do it for the satisfaction of helping people really Fíjense vamos para ir al detalle de lo que es el ataque contra Venezuela estamos hablando de un embargo integral sobre la economía venezolana dice según el medio estadounidense el nuevo Herald Trump amplió sustancialmente las sanciones contra Venezuela llevando el bloqueo económico impuesto a Venezuela a extremos similares los aplicados a Corea del Norte Irán y Cuba la nueva medida refiere el medio en esencia dice permitiría la aplicación de sanciones contra cualquier individuo o compañía que sostenga operaciones o brinden cualquier tipo de respaldo al régimen de Caracas lo cual consiste en una profundización de la asfixia contra Venezuela la complejidad de la medida y las derivaciones que tendría supone que cualquier empresa petrolera ente financiero o cualquier actividad económica de comercio de bienes y servicios que tenga algún vínculo con Estados Unidos estará sujeta a acciones punitivas aplicando la metodología de sanciones que Washington ejecuta unilateralmente contra países de espaldas del derecho internacional ahora vean esto según la jurisprudencia internacional por eso es que digo que están violando hasta la carta de las Naciones Unidas están violando todas las leyes internacionales según la jurisprudencia internacional el único ente facultado para emitir sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por esa razón expresa las medidas que toma el gobierno estadounidense contra Venezuela son ilegales para Venezuela la ampliación y profundización de este tipo de actos consiste en la inhabilitación del Estado venezolano y de cualquier empresa relacionada con este sea en Venezuela o en el extranjero a efectuar tratos con la República para explicarlo en detalle política del Estado venezolano como los comités locales de abastecimiento para que vean yo quiero explicar esto porque el señor Guaidó puso en su siguiendo instrucciones del señor John Bolton pone en su Twitter que esto no va a afectar al pueblo para explicarlo en detalle política del Estado venezolano como los comités locales de abastecimiento y producción CLAP que consiste en la importación de alimentos o la compra internacional de medicinas para el sistema de salud pública indudablemente se verán seriamente afectadas la provisión de servicios públicos esenciales como electricidad y agua que dependen de tecnología en gran parte estadounidense y que son suministradas por empresas ligadas a ese país podrían verse más comprometidas dada la imposibilidad de que estos proveedores puedan efectuar acuerdos directos o indirectos con el Estado venezolano según la cadena BBC esta medida de embargo guarda similitudes con la ley Hal Burton con la cual se le ha aplicado un bloqueo a Cuba durante más de 50 años la medida prohíbe salvo que esté expresamente exenta dicen ellos toda operación o activo perteneciente a cualquier entidad gubernamental de Venezuela incluyendo organismos estatales como el Banco Central de Venezuela la petrolera PDVSA así como cualquier individuo o agrupación controlada directa o indirectamente por ella la pregunta que yo le haría a Guaidó si es que tiene este algún tipo de moral recóndita por allá en el momento en que te sancionan y prohíben cualquier tipo de negociación con el Banco Central de Venezuela será que eso es con Nicolás Maduro nada más o contra todo el pueblo venezolano y le hago esta alerta señores porque a todo aquel que se sienta patriota venezolano que quiera este país no importa su ideología política verdad si está o no está de acuerdo con la revolución bolivariana debería de estar escuchando lo que yo digo ahorita y debería estar pensando el daño tan terrible que le está haciendo Estados Unidos Estados Unidos a través de estos cigüis bueno no a través de ellos directamente pero con estos cigüis de cómplices terroristas criminales en contra del pueblo venezolano vayan haciéndose la pregunta dice la medida prohíbe perdón en una carta dirigida al congreso Trump aludió he determinado que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro según cita la agencia Reuters oye pero esa frase de la usurpación no era de Guaidó y como lo ha utilizado Donald Trump no puede ser la medida será aplicada sobre todos los bienes e intereses de propiedad del gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos o que se encuentren bajo el poder o control de cualquier persona de Estados Unidos estos activos están bloqueados y no pueden ser transferidos pagados exportados retirados o tratados de ninguna otra manera reseña la orden ejecutiva y así nos robaron circo cuando la mismísima Patricia Poleo Patricia Poleo ha criticado el robo de circo Patricia Poleo según el medio estadounidense The Wall Street Journal es la primera vez que Washington aplica medidas de este tipo contra un gobierno en el hemisferio occidental en más de 30 años la medida pone en entre dicho cualquier acto de enajenación transferencia y confiscación por órdenes de tribunales estadounidenses de circo tal como estaba planteado recientemente mediante el fallo de una corte de apelaciones de Estados Unidos a favor de la empresa Cristalex que reclama mediante propiedades de circo el pago de 1.800 millones de dólares una empresa que cuesta 10 veces lo de Cristalex lo que lo que pidió a Cristalex que fue la excusa para robarnos circo que lo que hace estos los puntos esenciales y contexto pues la administración Trump lanza un mensaje en el marco de las conversaciones entre venezolanos que tuvieron lugar en Oslo y que ahora continúan embarbados mediante el auspicio de Noruega la intención parece clara dinamitar los probables acuerdos que podrían estar previstos entre el chavismo y la oposición pues la fixia económica contra Venezuela es uno de los puntos esenciales en la discusión en teoría Washington estaría insatisfecho dado que los avances y probables acuerdos que se consumarían entre venezolanos no se corresponderían a la exigencia impuesta por la administración Trump es que nosotros estamos yendo y proponemos el diálogo siempre lo ha propuesto el presidente Nicolás Maduro siempre lo ha propuesto el comandante Chávez siempre ha hablado de diálogo nosotros siempre hemos hablado de diálogo pero es que esto está dinamitado de antemano en Oslo está dinamitado ahorita en Barbados porque simple y llanamente el amo que es el gobierno norteamericano que es Estados Unidos que es el sistema norteamericano no le va a permitir a la derecha que llegue a ningún tipo de negociación yo lo digo claro yo veo muy difícil muy difícil que haya por lo menos una voz disidente que no sea aplastada por parte de estos ciguitos títeres y terroristas en el momento que diga bueno si nosotros queremos dialogar queremos llegar a un acuerdo olviden ah por cierto que por ahí anda y hay un análisis que se está dando lo hace un mexicano creo que se llama el chapucero efectivamente hay un cigüí por ahí que se está ofreciendo como vean bien como chavista y posible candidato chavista para ganar las elecciones y si les doy el nombre ustedes van a brincar rápidamente imagínense el chavista que es Henry Falcón estaría en conversaciones con los Estados Unidos Henry para ofrecerse como posible sustituto de Guaidó bueno que Guaidó va a desaparecer pronto eso va a desaparecer de la escena política eso ténganlo muy en cuenta Estados Unidos primero porque han cometido demasiados errores han robado diestra y siniestra las limonas que les dan están entre ellos robándose unos a otros y es obvio un tipo que está descalificado desacreditado ese prontico lo van a cambiar pero salió Henry Falcón proponiéndose como sustituto de Guaidó y se hace llamar chavista se hace llamar chavista bien por ahí salió un videito que yo quiero pasarlo el video la gente lo ha tomado en broma pero ahí ese video tiene connotaciones mucho más graves es una denuncia hay gente que ha estado este tomando el video muy a la ligera pero tiene unas connotaciones mucho más graves y esto que vaya como advertencia póngame ahí al chapolopoldo la fuga de Leopoldo rueda de Leopoldo de Leopoldo de Leopoldo es que está leopoldo ¡Gracias! ¡Doc! ¡Oh, Dios mío! Vamos por partes. Primero yo quiero que me digan en qué dictadura se acepta esto. Ahí tenemos personal de embajada que vienen como supuestos ingenieros y armados hasta los dientes dentro del frente de la embajada. La embajada es el territorio español. Independientemente, yo no estoy seguro con respecto al armamento si ellos pueden tener armamento interno en la embajada. Ellos pueden tener su personal de seguridad, pero bueno. Pero ubicado fuera de la embajada y con armamento. Estos supuestos cinco ingenieros. Ya ahí hay un problema, un problema diplomático. En esta dictadura habría que llamar a los medios de comunicación españoles que pasen este video y nos expliquen, pues, si en una dictadura podemos tener a unos señores en chorcitos con armamento de alto calibre, fuera de una embajada, en la calle. No dentro de la embajada, sino en la calle y con armamento en las manos. Habría que preguntarnos si esto es legal. Si eso tiene que ver con, no sé, con las leyes internacionales de la diplomacia, que una embajada esté así. Pero hay algo que es de una connotación mucho más grave. Y que yo creo que no se ha tocado el tema con más seriedad. El señor Leopoldo López está como, ¿cómo fue que dijo el gobierno español? Como huésped. Después de haberse fugado, después de haber salido de su casa, en donde viola unas medidas cautelares que le dieron la casa por cárcel. Y ahí se corrió y se metió en la embajada de España. Y el embajador español y el gobierno español lo recibió como huésped. ¿Ustedes saben las implicaciones diplomáticas? Porque vamos a quedar claro. El gobierno español, ¿qué hizo Leopoldo? Leopoldo cambió sus medidas cauteladas, está viviendo en su casa, a pasarse directamente a una embajada de un gobierno extranjero. ¿Verdad? Y ese gobierno extranjero lo asume como huésped. Bueno, ese gobierno extranjero, pues yo no voy a hablar del embajador, yo voy a hablar del gobierno español, tiene la responsabilidad, ya que lo tiene como huésped, y no lo entrega a las autoridades porque es un prófugo, y ese es un prófugo condenado ya. Él no es ningún preso político, no es un prófugo, un terrorista que está condenado, condenado. Al que se le dieron unas medidas cautelares, que las violó. Pero habría que preguntarle al gobierno español, digo yo no, qué implicaciones, incluso al gobierno nuestro hay que hacerle la pregunta, qué implicaciones tendría si Leopoldo López realmente se escaparía de esa embajada a través de un túnel. ¿Qué dirá el embajador español? Ay, yo no me di cuenta, él hizo el túnel con una cucharilla. ¿Sí? O con un cuchillito de mesa. ¿Y qué hacen esos camiones saliendo? Vamos a suponer, vamos a actuar de buena fe aquí. Y vamos a suponer pues que ahí los ingenieros estos que están armados, supuestos ingenieros, bueno, le están construyendo un jacuzzi, no sé, una piscina al embajador español en la residencia de la embajada. Pero y si están de verdad construyendo un túnel, ¿qué implicaciones tendría y qué tendría que decir el gobierno español si el señor Leopoldo, al que tienen por huésped y ese es su problema, ustedes fueron los que resolvieron tenerlo como huésped, en vez de haberlo entregado porque es un prófugo de la justicia, se les escape de la embajada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué implicaciones diplomáticas va a tener eso? En esta dictadura, porque ustedes dicen que esto es una dictadura, entonces bueno, repito, que RT Española, Antena 3 y toditos salvados y todo, hagan una entrevista o un reportaje pues a la embajada española de cómo unos ciudadanos en chorcito y con armamento de alto calibre están fuera de la embajada custodiando la salida de los camiones llenos de arena. Pero peor, peor todavía, peor todavía, que llegue un día y diga el embajador Leopoldo se escapó. Repito, es huésped de ustedes. La pregunta que uno se hace, ¿verdad? ¿Qué implicaciones diplomáticas, legales y qué se estaría violando en esta dictadura? Pues tú me entiendes, o sea que se permita en esta dictadura, que el señor Leopoldo López, un prófugo de la justicia, condenado por crímenes, ¿verdad? se agarra y se escape. Desde la embajada donde es huésped y a través de un túnel. Ni siquiera es por la puerta. No, a través de un túnel. Y esto no es una denuncia que hizo el gobierno venezolano, no es una denuncia que hizo un periodista español. Es la pregunta que uno se hace. Y en este país, que está gobernado por un dictador llamado Nicolás Maduro, te entran cinco ingenieros, tranquilamente por Maiketía, llegan a la embajada, se ponen unos chorcitos y se montan con unas armas de alto calibre. Habría que llevar, yo no sé, o sea, nosotros, nosotros estamos obligados, yo decía el otro día aquí, que cada embajada nuestra, cada consulado nuestro, tiene que tener un vocero para presentar estos videos, presentarse en un noticiero. Mire, yo quiero que usted me entreviste porque yo quiero hacer esta denuncia. Por ejemplo, en España, este video tiene que estar corriendo para ver qué dice el gobierno. Por cierto, un gobierno que todavía no ha podido elegir presidente, lo está imponiendo el ciudadano rey de España. ¿Sabían? Ese presidente no fue electo. Está allí porque lo está imponiendo el rey de España. Ni siquiera han llamado a elecciones porque es que no tienen posibilidad de hacer más elecciones en España. Están tan inmersos en una crisis crisis no solamente económica, sino política. Por cierto, que me mandaron un video que quiero pasarlo. Me encanta. Lo pasó mi camarada. Doctor, por favor. Miren esta belleza. Pleno centro de Madrid. Corazón de Madrid. La plaza de Nectuno. Y ahora miren esto. Cómo están aquí la pobre gente en indigencia, sin techo, sin un hogar donde vivir. Miren, en pleno centro de Madrid. Esto es lo que nos publica el papá del bandido de López, Ledesma, el Otero, que vive aquí. Miren, miren, miren esta belleza. La gente durmiendo en carpas en pleno centro de Madrid, señores. En total pobreza. Y nadie dice nada. Esto es lo que nos publican los medios, ni Antena 3, ni Televisión Española. Y allá en Venezuela el bandido del embajador tratando de hacer un túnel para que se escape el bandido de Leopoldo López. ¿Qué le parece? Me encanta, porque a mí me mandan estos videos y tú dices, tú dices, una pregunta que yo me hago, verá, como decía López Obrador, todo el mundo habla de Venezuela y habla de Venezuela y habla de los ataques en Venezuela y todo esto y no hablan de los 50 muertos, 50 muertos semanales que tiene México. Lo dice López Obrador, el propio presidente de México. 50 muertos por el narcotráfico. Un Estado que está tratando de implosionar al gobierno de López Obrador. A López Obrador ya comenzaron a hacerle el mismo tipo de ataques que le hacían a Venezuela al principio. Primero acusarlo de comunista, imagínense, a López Obrador. Y López Obrador tratando de hacer una conciliación nacional para recuperar México. México. México lindo, tan cerca del demonio de Estados Unidos. Entonces, tratando de recuperarlo. Ah, no, pero aquí hay que hablar de Venezuela. Colombia. ¿Cuántos líderes sociales ya han muerto desde el año? Este año, nada más. Ah, no, es Venezuela el tema. Es Venezuela. En Europa, camarada, Inglaterra, lo vuelvo a repetir, 25%, 25% de pobreza extrema. Ahí no dicen nada. Madrid, pleno centro de Madrid, la gente en carpas durmiendo en las plazas. Todos, todos, este, desalojados por la banca, por la banca española. Un gobierno que no ha podido elegir a su propio presidente, que ha tenido, ha tenido que, que consensuadamente, ahí van llevando, este, nombrándolos en el, en el Congreso español. Ah, pero hablan de Venezuela. Esta es la dictadura. Y un saludo a Aranzatirado, que debe estar viendo el programa, gente luchadora ahorita en España, luchadora en Italia, luchadores en Alemania, todos apoyando a la revolución bolivariana. Ahora mismo, Estados Unidos, Estados Unidos con unos niveles de pobreza cada día más, van creciendo cada día más. Pero el tema es Venezuela, la dictadura. Por eso yo decía, con esto culmino, este tema de la embajada, de la embajada española, hay que irle diciendo al ciudadano embajador que se haga responsable de ese huésped que tiene ahí. Ese huésped algún día sale, algún día sale y va a ir directo a Ramo Verde como debe ser. Nada de eso de que otra vez que si hay que ponerle el, este, ¿cómo es que se llama esto que le ponen aquí abajo? Lo del GPS. Nada de eso. O meterlo, pobrecito, para que anduviera en calzoncillo en su casa, para que viera a sus hijos. Le dan medias cautelares a un tipo que es terrorista, un tipo que se aparece frente a, en el puente del distribuidor Altamira, se aparece conjuntamente con Juan Guaidó tirándose un golpe de Estado. Y llega el gobierno español a través de su embajada y lo recibe como huésped. Las implicaciones legales y la violación de ese privilegio que tiene una embajada, la violación de la ley por parte de ese embajador es lo que tiene connotación aquí y hay que verlo con seriedad en este país que le llaman dictadura. El próximo sábado voy a tener acá, vamos a ver si la, yo lo confirmo de todos modos por Twitter, a Judy Valencia. Vamos a hablar ya en firme de la, no solamente del ataque en contra de Venezuela, Judy es economista y vamos a conversar sobre economía, vamos a conversar sobre, sobre el ataque, esta guerra económica en contra del, en contra del pueblo venezolano, señor Guaidó, de todo el pueblo venezolano, por parte del imperialismo norteamericano y geopolítica mundial. A mí me interesa también que hagamos una especie de, desde como decía Chávez, desde lo general a lo local, para estar clarito cuáles son los escenarios geopolíticos y económicos que hay en el mundo. Chao, nos vemos el próximo sábado. ¡Cuidado! ¡Cuidado!